A mí esa cosa, por ahí... Hagamos la distinción. Propaganda personal es cuando... Metámonos en eso. Propaganda personal es cuando usted parecía César Giojas en la donación. Esa es propaganda personal. Cuando usted salía en el... Pero me la pago yo. Que se haga la propaganda personal, que se haga con fondos públicos. Esa es la que critico. ¿Y a quién critica esto? No, a nadie. Lo que pasa es que han salido algunos intendentes justicialistas también a ser publicidad en donde se ve su imagen, por eso le preguntan. Yo creo que hay que tener absolutamente claro, por respeto a la ley, por respeto al manejo de los fondos, entre lo que es la obligación de informar a la ciudadanía respecto de los hechos y actos oficiales, y otra cosa es utilizar ese mecanismo en hacer promoción de determinadas figuras de la política. ¿Y no hay una delgada ley? ¿Y el gobierno provincial no hace lo mismo? El que le caiga el sallo, que se lo ponga. ¿No hay una delgada línea que separa eso? ¿No hay que en algún momento se cae en el abismo? No, pero a ver, por ahí, para decir que yo soy no sé qué cosa, y estamos explicando... Miren nuestros medios gráficos, escuchen la radio, en el diario... ¿Es suyo? No, yo no tengo diario. Ah, no, no, dice nuestro medio gráfico. No, nuestros, los sanjuaninos. Ah, bien. Los sanjuaninos. Los sanjuaninos. Pero, este, este... La verdad que no era el tema que yo... Seguramente... No, pero se metió un buenito. Se metió un buenito. Pero a ver, aclaré un tema. Aclaré un tema. Yo creo que hay una distinción que hay que hacer entre la obligación constitucional de informar a la ciudadanía y el tema de la promoción personal con fondos públicos. Que el señor, por ejemplo, un caso, Basualdo. Sí. Basualdo la paga en su bolsillo y dice, yo soy no sé qué cosa. Él es sanador y... Bueno, entonces está bien. Y yo no puedo decir nada. A lo mejor no sé si hay una propaganda electoral. No sé si tiene que estar dentro de los seis meses, de los dos meses, de los dos días. Antes... Sí o no. No sé. También es, este, por ahí es. Pero, este, yo no puedo decir nada, Basualdo. Pero cuando yo veo por ahí otras largas exposiciones, bla, bla, donde lo más importante es la cara de fulano o el físico de Mengano, este, explicando, este, algunas cosas que tengan que ver con la función, por ahí... Usted no se anima a poner el nombre. Yo le voy a poner el nombre. No, 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 es que yo no voy a hacer nombre. Yo le voy a poner el nombre. Yo veo a Lima, yo veo a Uñac y yo veo a Andino haciendo eso. Y varios más. Y varios más. Bueno, está bien. Yo lo... Entonces, yo digo que esas cosas... Agresivamente, estos tres han salido con campañas publicitarias o propagandísticas, de forma agresiva, hace un mes, aproximadamente. Ya se ha visto en los medios televisivos, principalmente, y en los radiales también. Yo le pongo nombre y apellidos. A ver, y diarios también. A ver. Hay un montón de avisos ahí. Bueno, está bien. Y usted no puede sacarlos, porque no tiene plata, dice. A ver, este, yo... A ver, yo no sé si puedo o no puedo. Yo solo traduzco la gente. El tema es que con fondos públicos, por ahí se hace promoción personal. Y entonces, me parece que no es lo adecuado. Esa es toda la reflexión, para que la piensen, para que la debatan y para que charla. Tema glaciares. Mire, si no le estamos tomando lección, da la sensación que está en la mesa de exámenes. Bueno, ve que uno va y arranca con la bolita para que nos sigan preguntando. Yo quiero hacer algunas aclaraciones que me parecen interesantes. Coincido, básicamente, con muchas de las posiciones que se han dicho acá. Hay dos proyectos. Dos proyectos. Uno del Senado, que se aprobó por unanimidad, y uno de la Cámara de Diputados, en el que se discutió. La Cámara de Origen es el Senado. Entonces, tiene el poder de definición en relación con situaciones contradictorias entre las dos Cámaras. El proyecto del Senado fue construido a partir de hacer audiencias públicas en las que participaron todos los sectores que quisieron hacerlo en Buenos Aires. Fueron muchos sanjuaninos, algunos me dieron vergüenza ajena, porque plantearon cuestiones que no tenían nada que ver con el tema de glaciares. Y se escucharon organizaciones técnicas, se escucharon las organizaciones ambientalistas, se escuchó a todo el mundo. De lo que se dijo, se hizo un proyecto técnico que define glaciares y periglaciares. Y que pone el acento en esta diferencia entre glaciares y periglaciares y lo que no son las tierras congeladas, diciendo que participan del sistema de los glaciares los hielos permanentes. No cualquier hielo congelado, no cualquier terreno congelado, sino los que están permanentes, que están tres, cuatro. Es más, hubo una definición que habló de la geoforma congelada. Como diciendo, bueno, hay una estructura de largo tiempo, entonces esa conforma un glaciar, es importante como reserva hídrica, y entonces, cuidémosla. Pero los terrenos congelados, tierras congeladas, y hay tierras congeladas en el invierno, toda la Puna, toda la Cordillera y toda la Patagonia. Entonces, no todos los hielos y no todas las tierras congeladas son periglaciares. Entonces, la primera apreciación tiene que ver con esto. Si son hielos permanentes, participan del sistema de glaciares. Si no son permanentes, obviamente que no. Nosotros sabemos, en San Juan, que cuando cae, o sea, estamos pendientes de la precipitación nivea. Cuando hay mucha nieve, decimos, vamos a tener agua, vamos a poder regar. Si no hay nieve, no vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Y porque la nieve, que se congela, y que está como, tiene que ver, precisamente con un mecanismo de irrigación. Pero no son glaciares, es nieve congelada. No se reconozca.